El presidente Enrique Peña Nieto les pidió a los que integran a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IF, no espantarse ni mucho menos preocuparse por las decisiones que asuman ante agentes dominantes, que en algunos casos tienen peso en el ámbito político. En el marco de la clausura de los trabajos con motivo del 25 aniversario de la conformación de la COFESE, Peña Nieto indicó que todas las decisiones que se tomen en el seno de estas dependencias deben ser pensadas en el beneficio de los ciudadanos. Local difícil que se den prácticas monopólicas en gasolina, COLEF por eso a los órganos reguladores no les espante, y mejor ni les preocupe si sus definiciones son aplaudidas o reconocidas, háganlo que tiene que hacer para defenderse al consumidor, y para garantizar que sus decisiones redunden en condiciones de bienestar para la población, y en la oportunidad de mejorar su economía familiar, expresó. En presencia de Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la COFESE y de Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente de LIFT, el primer mandatario mencionó que uno de los beneficios de la reforma en telecomunicaciones, y competencia económica fue que bajaran los precios de los servicios que se ofrecen en materia de telecomunicaciones y regular a los agentes dominantes. Dijo que nunca dejaran de existir agentes dominantes, pero que ahora existe una mayor regulación para asegurar una mejor competencia. Finanzas corte de Ewexonera a exportadora de sal, y a Mitsubishi local gasolineros frenados por incertidumbre ante nuevo gobierno federal. Finanzas levantan bloqueo a vías del tren en Cañitas de Felipe Pescat. ¡Suscríbete al canal!